Hola muchachos y muchachas, tengo un amigo que tiene un emprendimiento que vende, bueno, trabaja con, haciendo buque de colección de la Armada Chilena, específicamente puede hacerlo PB, como están viendo en la pantalla, el Aquiles, las fragatas Adelaida o Apedido. Así que para ayudar a nuestro amigo que tiene un pequeño emprendimiento, es un fanático de los arm, de los buques, así que les traigo esta imagen para, incluso para promoverlo y si a ustedes les interesa, pueden pedir el whatsapp de él, yo se lo puedo dar y se pueden comunicar directamente con él, lo pueden mandar a soyumerus.com y ustedes se colocan en contacto con nuestro querido amigo, que siempre me manda este tipo de buques, es bastante interesante lo que hace, así que para él va ese video y un poquito promoverlo también para que se den a conocer. Vamos a lo que nos trae hoy día, de cierta forma, el gigante de la defensa Grumann, Corp, dijo que el comunicado a la cápsula de orientación avanzada, Lity Nick, se desplega por primera vez con capacidad de video digital de todo color, especialmente los F-16 de la Fuerza Aérea de la Guardia Nacional. Le brinda a los pilotos de los F-16 un servicio sin precedentes y conocimiento de la situación y certeza de objetivo. Es muy similar al que tiene la empresa San Rafael, de este tipo de sistema de conciencia situacional. Te da varias ventajas, entre ellas por ejemplo, puede ver áreas de diferentes tipos, como están viendo ustedes en la pantalla, en el video, puede ver diferentes geografías, dar una, trabajar en línea con los demás o bajo un mismo data link de información a los demás fuerza. Lo interesante de este sistema o de esta cápsula, la Lity Nick de los Estados Unidos, que puede proporcionarse a los países socios internacionalmente, entre ellos Chile. Tiene una tasa de disponibilidad superior al 95%, tiene un análisis posterior a la emisión, una visualización automática de código láser, un modo seguro para los ojos que permite el entrenamiento más realista mientras se usa el láser. Además, este sistema, el módulo Lity Nick, puede mostrar hasta tres vistas diferentes simultáneamente. Esto lo hace muy interesante, ¿por qué de tres veces? Porque puede tener tres puntos de interés que normalmente nosotros podríamos visualizar de la aeronave. Y eso se puede modificar, se puede ir cambiando, jugando, de cierta forma, este punto de interés ya no lo es, ahora salto al otro, al siguiente. O sea, simultáneamente el caza se puede convertir simplemente en un caza de vanguardia, tiene ese sentido de visualización en tiempo real, que es muy importante. Pero no solamente en F-16, puede usar otro tipo de caza, F-15, incluso otro tipo de caza de mayor, incluso aviones como los C-130 Hércules. Es un pop que va apostado a la panza de la aeronave para poderlo usar. Tiene lo que permite a los operadores ver video en color infrarrojo, uno al lado del otro, en diferentes campos de visión, resultando una vista más clara respecto al área de interés. No sé si Chile lo tiene, pero sí tiene un pop, que eso lo tengo súper claro. Si ustedes recuerdan, cuando se cayó, desgraciadamente, y se perdieron vidas en el C-130 Hércules H, que cayó camino a la Antártida chilena, las bases, la Fuerza Aérea Chile desplegó los cazas F-16. El objetivo, de cierta forma, ¿por qué? Porque el F-16 lleva un pop, los chilenos, actualmente, 2021, de cámaras de alta resolución, me imagino que es el sistema Lintinic, que tiene en este caso Gruma, pero recordemos que ya había este sistema de la empresa Rafael, que lo tiene ya disponible comercialmente. Incluso le estoy dejando el video porque se den cuenta cómo funciona. Chile tiene ese pop. La diferencia de esto, por lo menos sin precedente, dentro de la Guardia Nacional de Estados Unidos, que sería que tiene visualizaciones en tres puntos simultáneamente. Hay varios avances de los F-16 a nivel global que se han dado del año pasado hasta el día de hoy. Incluso tiene un pop especial también, que incluye, por ejemplo, la detección de aviones furtivos o cazas steel. Puede ser chino, ruso, o sea, puede ser cualquier tipo de caza respecto a eso mismo. Ahí también hay que entender, y espero que sea muy pronto el tema del proyecto del plan estratégico de la Fuerza Aérea Chile, comenzar las modificaciones de este tipo de caza a una actualización en software, hardware, cableado. O sea, entre más se atrasa la actualización del F-16, más caro sale. Incluso dentro de las actualizaciones que se había presupuestado para el 2020, estaba el casco del combate, que era el casco 2, porque recordemos que hay dos versiones, y también estaba la actualización de los hardware, que era muy importante, y software. Ya hemos visto, y así lo ha dado a conocer en forma oficial, la Fuerza Aérea Chilena, a través de, incluso de una imagen, que la estoy dejando en la pantalla, del uso de AIN-120, que para muchos todavía piensan que es una mentira, que, bueno, la misma Fuerza Aérea Chile lo publicó en una aeronave, en el norte de Chile, usándolo en el porta misiles de entrenamiento, que se llama Cactiva Airtragnic Misiles, que es un video de 12 segundos apenas, donde vemos un F-16 Blocks 20 MLU, que tiene en el norte, en el Antofagasta específicamente, que se aprecia portando un misil AIN-120. El AIN-120, sabemos, está denominado de los misiles de corto alcance, es decir, que tiene una capacidad sobre los 100, hasta los 120 metros de distancia, que normalmente se conoce como BBR, fuera del rango visual, el AIN-120 C-7. También el AIN-9, normalmente de corto alcance, que también usa la Fuerza Aérea Chile, que es un alcance de 30 kilómetros. El sistema de casco JHMCS, que permite designar blanco, mejor conciencia situacional de combate, los F-16, este casco, incluso ya hemos visto el moderno, usándolo en la Fuerza Aérea Chile, también dado a conocer por la Fuerza Aérea Chile, imagen que también se la voy a dejar en la pantalla para que se den cuenta, si se la estoy dejando en la pantalla, para que se den cuenta de lo que le estoy diciendo. Este tipo de actualizaciones es muy importante respecto a lo que queremos, hacia donde apuntamos, o qué tipo de casas queremos. Aunque Grumman, dicen que lo va a aplicar, esto salió publicado el 5 de mayo del 2021 por Colton Jones, habla de este tipo de módulo o cápsula Litin-NIG, que puede mostrar hasta tres versiones diferentes en tiempo real, le permite tener una conciencia real del piloto de lo que está pasando a su alrededor. El sistema de casco, como le dije anteriormente, el JHMS-C2, que usa actualmente los Blocks 70, lo hemos visto usándolo en los F-16 de Chile. Para que se den cuenta, eso lo viene usando hace bastante tiempo Chile, respecto a eso mismo, y eso es un proceso de actualización. Es importante tener en cuenta que el tipo de actualizaciones que se le puedan ejercer a la Fuerza Aérea Chile, los F-16, hoy día es de calidad urgente. Voy a colocar un ejemplo de un amigo de Perú que decía, por ejemplo, actualizar los Mirage 2000 que tiene el Perú, tiene aproximadamente un costo por casa de 40 millones de dólares, o 40 mil dólares, si no me recuerdo, o millones. No tengo muy claro, pero algo así me decía, algo de 40 mil dólares mínimo por tener una actualización de los casas Mirage. Entonces, ¿por qué? Porque el casa Mirage, en este caso, de Perú, tiene que entrar un proceso de actualización de la pintura, cableado, software, hardware, para poder incorporar sistemas de actualizaciones de profundidad. Que él me decía, el casa, de cierta forma, Mirage, el peruano, hoy día tiene que entrar a gastar mucho dinero por casa. Incluso 50 mil dólares, estamos hablando como parte baja, 100 mil dólares podría ser como mínimo una buena actualización por casa. Y la verdad, las cosas, sale bastante caro. 100 mil dólares es mucho dinero. Imagínense un casa de eso actualmente, aunque no se construyen, pero en casa Francia lo podría estar vendiendo, no sé, por 30 millones de dólares aproximadamente por casa. Yo por ahí debe andar por el precio, que no lo sé actualmente. Pero el costo de mantenimiento, entre más se atrasa, peor es. Por ejemplo, el Mix 35 ruso cuesta 81,1 millones de dólares. Incluso los JF-17 truenos chinos, según los chinos, 16 millones de dólares por aparato. Bueno, algunos dicen que no, que cuesta entre 40 y 50 millones por aparato, que es la copia del F-16. Bueno, podemos hablar respecto mucho de eso, pero de cierta forma hay muchas cosas que decir respecto a eso. Pero me parece interesante estos tipos de pop que no son necesarios, incluso solamente se agrega un software al aparato que es fácil y se pone en la panza. No necesita, por ejemplo, agregar un pilote nuevo, no. Se colocan los mismos pilotes del casa.